Vamos Colombia Vamos Colombia Vamos Colombia Tú no me vayas a dar muerte lenta No me vayas a sacrificar Tú no me vayas a dar muerte lenta No me vayas a sacrificar Tú no me vayas a dar muerte lenta No me vayas a sacrificar Es que por ti yo pierdo la calma Porque te quiero con todo el alma Es que por ti yo pierdo la calma Porque te quiero con todo el alma No me vayas a dar muerte lenta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!